Los miembros de las Fuerzas Armadas acompañados de policías recorrieron varios sectores de la provincia del Guayas verificando que la ciudadanía cumpla con el toque de queda que se inició a las 2 de la tarde o 14 horas. Nuestro compañero Carlos Urio Gurubendi con los detalles aquí en esta información. Pese al toque de queda que inició a las 2 de la tarde, en Guayaquil existieron puntos como Bastión Popular al norte de la urbe donde los miembros de las Fuerzas Armadas, policías y agentes de tránsito obligaron a ciertas personas a ingresar a sus casas. ¡Ingresa a su vivienda! ¡No escucharon! Esto es una emergencia que se está suscitando aquí en el Ecuador. ¿Y usted sigue aquí como si nada? Este señor justificó que había salido tarde de su trabajo. No, no, ya me voy para salir retirando. ¿Y a mediodía de seguridad? Ya a mediodía. ¿Y su mascarilla? Aquí está el señor. ¿Por qué no se la pone? Ay, señor. En este recorrido los uniformados se encontraron con algunas novedades. Como por ejemplo, existieron personas que en pleno toque de queda se pusieron a limpiar muebles. En cambio, otros a conversar en los portales de sus casas, sin obedecer así la medida. Ya no se secaron las sillas, entonces estamos ahí viendo cómo aprovechar. En este recorrido se exigió a los propietarios de tiendas que permanecían abiertas durante el toque de queda que inició a las 14 horas que cierren sus puertas. El recorrido se extendió hasta la vía Anábolé y algunas cooperativas asentadas por esa zona. Muchas personas hacen caso omiso de lo mismo. Por ende, nosotros unimos fuerzas con las Fuerzas Armadas para lograr que la sociedad en sí entienda lo que está sucediendo aquí en el lugar. A lo que se detectó, el ciudadano empezó a huir de la Fuerza Pública e ingresó a los domicilios del sector. Se hizo un cerco con los compañeros de la Policía Nacional y se logró la captura del ciudadano. Aparentemente está buscado por alguna situación de microtráfico. Recuerde que si usted no cumple con el toque de queda que inicia a las 14 horas y termina a las 5 de la mañana, será sancionado. Por primera vez una multa de 100 dólares. Por segunda ocasión un salario básico. Y si existe una tercera vez, irá a prisión, informó Carlos Julio Gurmendi. Ahí estamos viendo a mi querida Mayra. La gente igual sigue haciendo lo que quiere. Mira tú, había personas, dice, que estaban conversando justamente allá afuera de sus viviendas. Adentro es adentro, pues. O sea, no hay de otra. Tiene que estar en su domicilio. ¿Qué parte no entiende que adentro es adentro? Porque se le dicen que permanezcan en casa. Quédate en casa. No dicen quédate en el portal, quédate en la esquina, o quédate conversando con la vecina, o vacilando con la otra vecina, o con el vecino. Es quédate en casa. Es para romper esta continuidad, este virus. No es porque los queremos que estén más guapos allá o más guapos acá. Es para hacer la continuidad de cortar este virus que nos está haciendo tanto daño. Ustedes no saben el daño que nos hace ahora y nos puede hacer el día de mañana. Así que le seguimos recomendando a los amigos. Mire que le digo amigos. Yo sé que muchos tienen sus motivos. Por ejemplo, mucha gente dice, bueno, estoy ociosa, ¿qué voy a sacar la silla? Están aburridos. No necesito que te quedes adentro. Ocúpate en algo, pero adentro. Y bombón, como hablábamos ayer justamente, la gente puede, adentro de sus domicilios, ver la manera como distraerse. Hay tantas cosas que hacer. Uno dice, a lo mejor ya se me acabó todo, ya no sé qué vas a hacer. Hay muchas cosas. Leer, ver internet, obviamente, enterarse de las noticias verdaderas por las fuentes oficiales. No comer cuentos, no comer chismes, no guiarse por los falsos rumores. Peor, propagarlos, porque eso hace más daño todavía. Por favor, ríjense, guíense por las fuentes oficiales. ¿Sabe que hay una cosa? Y le voy a decir por experiencia propia. En las casas siempre hay algo que hacer. Sí. Nunca diga, ya está hecho todo, no hay nada más que hacer. Mentira. Yo le voy a decir, váyase al patio y va a ver que esté... Por ejemplo, ese es ese árbol de Navidad que ya no lo va a usar más. ¿Para qué diablo lo guarda? Rayendo mosquitos, acumulando basura. Cógese ese árbol, ya bótenlo en la basura. Esos zapatos que estaba esperando, ¿y qué? Algún día pasó el zapatero que me pega una cocida. Ya bota esos zapatos, ya están más desbaratados que el coronavirus. Ya le cayó el bicho, bota esos zapatos, regóvese. Después de esto va a ver que vamos a salir bien y nos va a quedar alguna cosita por ahí para lucir bonitos. Y pues lo importante es que vamos a terminar vivos. Vamos a terminar vivos. Pero para que terminemos vivos tenemos que disciplinarnos, meternos en cintura y hacer las cosas que se nos indiquen. Entender que la salud es primordial. Sin salud no vamos a poder trabajar. Así que hay que cuidarse, por favor. Háganlo por su bienestar y el de sus seres queridos. No contagie al resto. Quédese en casa. Nada sacamos con que le pongamos multa aquí, multa más allá. Esa multa no nos va a beneficiar. Lo va a perjudicar a usted. Pero usted colabore. Colabore. Bueno, ahí el señor le decía que se ponen a pico a pico, ¿no? Ahí el señor lo que tenía que haber dicho es pedir disculpas. Entonces, escuchen bien, pedir disculpas no es de cobarde. O pedir disculpas a la autoridad no es sentirse menos que la autoridad. Tanto ciudadanos civiles como ciudadanos uniformados tenemos nuestra obligación y tenemos nuestros derechos. Pero pedir disculpas es cosa de valiente. ¿Tras que comenten el error? Llegué tarde, discúlpeme, es así la cosa. No lo voy a hacer más, voy a ir rápido. Ok.